¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Spider y quiero contarles algo. Recientemente andaba navegando por las redes sociales y me encontré con un contest, un concurso que lo lanzó una página del partido Movimiento Naranja. Yo la neta me caiga todo esto de los partidos, pero este año 2023 volví a comenzar a hacer música y particularmente un género que me gusta mucho es la electrónica. Entonces este concurso trataba de hacer un remix de la canción de Movimiento Naranja y se supone que la mejor o más bien la más votada se va a llevar un premio de mil pesos. Entonces lo vi y dije, un buen pretexto para volver a agarrar el programa y ver qué puedo hacer, ¿no? Me puse a trabajar, la verdad no tengo muchos días trabajando en esta rueda, como dos o tres. No estoy muy conforme con lo que conseguí, sin embargo mañana vence la convocatoria y pues voy a... Pues voy a tratar de quedarme satisfecho con lo que ya hice, les voy a mostrar un pedazo de la canción. La afinidad que tengo cuando hago música electrónica es como que inclinado al Deep House, pero no sé por qué siempre trato de hacer algo acá tranquilo, sencillón, y termino metiendo muchas cosas y luego termino escuchándose como que muy agresivo. Eso es un poco de lo que hice. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la intención de esto pues es como que sí dar a conocer lo que estoy haciendo, y por qué no también si alguno gusta apoyar para que pueda ganar yo este concurso, pues estaría súper chido, obviamente voy a dejar la actualización mañana o cuando sea pertinente de dónde está publicada la canción, y ya si quieren participar y apoyar pues está chido, ¿no? Lo que quisiera hacer si llego a ganar es comprar un controlador MIDI que me sirva para cuando viajo o para cuando me muevo a algún lugar en donde voy a estar varias horas, pues pueda trabajar sin problemas, porque ejemplo aquí este cuarto en donde estoy viviendo actualmente es algo pequeño, y mi teclado es muy grande, es básicamente desde donde comienza el escritorio hasta donde termina, entonces es muy difícil meterlo aquí, muy estorboso, me tengo que ir allá donde lo tengo a la sala, y pues sí, me gustaría trabajar con un nuevo controlador que sea pequeño, que lo pueda tener aquí arriba del escritorio, y que sin problemas pues pueda continuar con este proyecto que la verdad me hace mucha ilusión, y pues ya, quienes quieran apoyar, acá voy a dejar la información en la página, se los agradezco mucho, yo soy Spider, cuídense, los amo, y que tengan buenas noches. ¡Suscríbete al canal!